Hola, hola. Bienvenidos una vez más a Creaciones San Jerónimo, hecho a mano con el corazón. Yo soy Tatiana. Acompáñanos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a realizar este adorno de Papá Noel. Es realizado en Fomi, muy fácil de hacer. Entonces elegimos la imagen en internet, la agrandamos a lo que nos da la hoja tamaño carta, acá lo imprimimos y vamos a recortarlo. Vamos a empezar como siempre de afuera hacia adentro, recortando lo más grande y luego lo detallado. Hay partes que no se van a notar, tienen como mucho brillo, entonces acá lo estamos marcando el contorno con un lápiz. Para continuar nuestro recorte. Listo, lo vamos haciendo hasta terminarlo. Acá lo tenemos. Ahora, acá ya hemos recortado cada una de las partes individualmente. Para poderlas hacer sobre el Fomi de cada color que se necesite. Acá tenemos el bigote sobre blanco, el gorro sobre rojo y así cada uno. Listo, hasta terminarlo. Acá tenemos el primer, la primera parte de nuestro rompecabezas. Vamos viendo cómo nos queda, si hay necesidad de hacerle algún arreglo. Así nos va quedando. Ahora, como todo es blanco, el bigote, la barba, la parte del gorrito, vamos a marcarle acá en el borde con una sombra. Esto lo vamos a hacer con pasteles. Yo elegí este azul claro y acá les voy a enseñar cómo hacerlo. Tomamos el pastel y sobre los bordes que vamos a marcar, delineamos. Y luego difuminamos muy bien con nuestros dedos o con un trapito muy suave y seco. Acá lo hacemos de nuevo y vean cómo nos queda de bonito. Que quede suave, que no sean colores tan fuertes. Entonces acá ya lo hemos realizado con cada una de las partes blancas. Acá lo vemos. Acá les voy a mostrar una foto más de cerca y vean qué lindo queda. Acá lo apreciamos bien. Entonces empezamos ahora a pegarlos. Acá hacemos el gorrito, lo vamos pegando con silicona fría, bigote y nariz y lo demás. Acá vamos a hacer los ojitos, lo marcamos de acuerdo al molde y con un marcador negro los hacemos. Si quieren luego hacerle un brillito con blanco, lo pueden hacer, el brillito de los ojos. Nos fijamos que queden del mismo tamaño y el trazo que no nos vaya a quedar cortado, sino bien definido. Listo. Creo que ya lo tenemos. Así nos ha quedado nuestro adorno de Papá Noel. Esperamos les guste y como siempre lo pongan en práctica. Asimismo, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. También nos encuentran en Facebook para que compartan nuestro material y le den likes. Muchas, muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!